Muy buenas noches. Por estos días no podemos iniciar con otra información que no sea el pasatiempo nacional. Lo que se vive en la postemporada cubana da para novela. Este lunes es día de traslado para todos los equipos implicados en la semifinal y mañana martes continuarán los duelos entre tuneros y yumurinos en el estadio Victoria de Girón desde la una de la tarde, mientras capitalinos y aramontinos en el Cándido González lo harán desde las 8 y 30 de la noche. La semifinal recortada al mejor de cinco juegos precisamente por la serie del Caribe, en la cual no estaremos ya, se queda corta con la intensidad que se está jugando. El béisbol desata pasiones por doquier a pesar de las malas nuevas que llegan desde el exterior. En el orden competitivo el mejor equipo del torneo, Camagüey, está a un solo paso de la final después de superar en par de ocasiones a industriales en el estadio latinoamericano ante un público que sabe presionar. Bien por los capitalinos que en ninguno de los dos partidos se dieron con merecidos y Anglada ya declaró que aún están vivos, pero eso sí, Camagüey tiene la tarea adelantada y ahora en casa tendrán todo el apoyo de su público. El otro duelo llega nivelado al Palacio de los Cocodrilos, donde los locales precisamente han jugado mejor que nadie y allí intentarán sacar de la competencia a los actuales campeones nacionales. Las Tunas, no obstante, cuentan con una ofensiva de cuidado y cuando empieza a moler es imparable. Siempre habrán errores en malas decisiones arbitrales, jugadas desacertadas, pero nada de ello empaña la mayor fiesta deportiva que vive el país. Incluso aquellas provincias que no tienen equipos siguen a sus jugadores inmersos en esta etapa decisiva. Resulta gratificante ver a muchos con más de 35 años mostrándose como el buen vino, en grandes ligas entregándose como en sus mejores años y otros que siempre han estado, y a pesar de las críticas y los malos momentos, siguen luchando por su camiseta, sea la de su provincia natal o no. Hay quien desconoce lo que sucede en el terreno, pero nunca pasará por alto el ruido ensordecedor de las gradas, la riña de las mascotas, la alegría de sentirse parte de algo real, la tristeza de cuando no todo sale bien, e incluso los desmanes con los árbitros, que al final siempre pagan todas las culpas, la tengan o no. De eso también se trata el viejo. Por eso es nuestro pasatiempo nacional. Así me despido. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Hasta mañana.